De la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver. La Constitución Política del Perú El primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza social. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver. Disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.